por neutral fm señores hoy tendremos nuestros hermanos de boca chica truck que nos estarán hablando de su macroevento que le va a hacer todos los años tenemos cierre de año con la gente boca chica truck parte 3 señores aquí le tenemos a nuestro hermano de oscar y albert cargado cabecilla de la cama de boca chica truck señores un placer tenerlo por aquí alber alber siempre está activo del egipto por siempre ativo claro y ese hombre ojo al final y unos días ya mismo y hay que ser que otra alberga el señor mi oscar viendo aquí que va a empezar con mi ocar señores pero una figura de la carretera me occa la vuelta lleva a salir con todo el mundo pero una figura que la gente no pregunta cuando que tú vayas no que el hombre que está controlando las 18 en el asfalto viene de camino por una viene rodando por ahí que los compromisos de trabajo nuestro hermano y uno de nuevo contreras ya está terminando los compromisos que tiene gracias a dios que pronto se va a incorporar tanto está pidiendo excusas señores mi oscar aquí me dicen los muchachos que de cuándo tú empezaste la fiebre de los camiones y que te acerque el micrófono que no se escucha bueno eso viene siendo como dos mil tres con quien tú empezaste a manejar no yo yo me iba era con un vecino mío se llama cheo y el hermano del miguel y yo le yo desde que escuchaba que yo prendía el camión rum ahí estaba yo como goku me ponía los dedos en la frente antiguo a dónde vamos yo me decía no para la capital vayan con dios el que me tiene santiago me le encaramaba yo te sabe y desde que sacaste tu primera licencia fue a mí me dijeron que el que Franklin te dio muchas oportunidades de manejar me dijeron a mí si yo andaba un tiempo con él ese mi patrón yo lo quiero pila lo llevo ahí hay mucha gente activo aquí veo los hermanos míos de los madrugadores saludo hermano jayco que tú estás asustado mi boca asustadísimo sangre sangre caminera del este ahí está Tito y Hansa activo mi hermano eh aquí veo la gente de Jainatru activo Adrián los madrugadores hermano mío siempre activo eh de los eventos que ustedes tienen cómo fue que ustedes empezaron eso que veo a Albert ahí activo que Albert fue Albert fue que me dijeron a mí que fue uno de los cabecillas cómo fue de dónde vino la fundación del grupo y cómo se fundó cómo vino esa organización cómo vino eso un día yo estaba trabajando y no tenía nada que hacer y me puse diseño un logo en cuarentena cuando estaba en cuarentena cuando estaba en cuarentena va lo hago lo hago el logo creo la página y fue fluyendo hice la página y fue fluyendo el paso ahí y y ahí hablando con mi Oscar y con uno que se llama Tomasito también que es el número uno apoyando uno que le dicen eh alemán ingenuo transporte valera es el alemán ajá y la fúlfora y ahí empezó todo con los muchachos y fuimos organizando y después con mi Oscar planeamos algo primer evento allí en Bucachín usted fue el cabecilla y porque está guillado aquí sí ¿quién fue? usted fue uno de los cabecillas y está guillado en el primer evento ya me lo me creen involucrado gracias a Dios en cuarentena y de todo todo cerrado y nosotros nosotros hermosa por la noticia en esa vez gracias a Dios gracias a Dios se han hecho bonitos los eventos esta es la parte 3 que vienen ahora la tercera la tercera edición viene fuerte viene mucho apoyo viene mi hermano Héctor Sánchez saludo hermano de la vega Javi Santos hermano mío activo como siempre yo no es Uri veo aquí también transporte Matos Polanco saludo hermano mi jefe mi transporte eso es tu transporte siempre activo entonces entonces Albert y tu profesión a qué tú te dedicas porque ya para tú para tú tener aquí con ese ese auge que tú tienes fuerte porque Bocachica es un grupito que ha subido fuerte realmente yo vuelve con diseño gráfico esa es la rama mayormente que yo domino tú controlas un grupo de camioneros trabajando diseño gráfico eso está bien señores y la fiebre que uno tiene por manera un cabezote no ya me ha dicho que Miocar te ha puesto a cambiar la 18 la poesita el maestro el maestro Miocar que tú opinas que tú opinas en tus eventos que tú has hecho junto con Albert cómo ha sido cómo ha sido el apoyo que ha recibido Bocachica y los demás grupos lo ha recibido con gran acopio bueno yo les voy a ser sincero en esta vuelta yo quería como que tú me apellicaba en ese chico y me acusan los Bocachiqueros pero en esos eventos mayormente son la gente de afuera que me ayudan que me apoyan ahí en Bocachica tú lo ves y hablan y hablan y hablan y al final hay unos cuantos que no pueden sacar del grupo que siempre nos están apoyando que son como Barbiquín el mismo David Saludos a Barbiquín hermano esas son la gente fuerte de mismo David de Transfuerte Valera Transfuerte Valera Obaldito Tomasito 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 siempre están apoyando siempre están apoyando Obaldo David Tru en venta de camiones pero después uno tiene que jugársela y hacerle juegos y malabares y malabares para que eso se vea allá en Bocachica es poco el apoyo en verdad pero van a recibir un apoyo masivo señores oye este año van a recibir un apoyo masivo oye vienen los madrugadores un grupo nuevo que se hizo los reales excelente grupo que viene subiendo ahora mismo vienen los super tucanos de Puerto Plata de Puerto Plata team camioneros jóvenes con nuestro hermano Bonitillo la gente romana también esa gran camionera papote la gente de papote tienen rígido la gente son buenos los rompecrucetas y los rompecrucetas están activos también Héctor Sánchez sangre camionera no nos pudimos fijar sangre camionera viene Héctor Sánchez también con con camioneros de sangre azul que uno para mi lo que es camioneros de sangre azul y club camioneros de Cibao fueron los primeros grupos que surgieron aquí y siempre han estado apoyando el gremio y están metiendo manos aunque el primero que empezó con el evento fue Gerald Tejada que empezó hace unos añitos atrás que recibió mucha ayuda y mucho apoyo ese muchacho Gerald que tiene mucho trabajo por eso no lo hemos traído pero viene para acá señores Gerald Tejada viene mucho el team los madrugadores Tim Haina Tim Haina Trudia Graham M.T. Coplin va a recibir un apoyo masivo 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 en este cierre de eventos si Dios quiere y lo permite con Dios mediante también escuché de unas rifas que vienen por ahí con unas rifas mi boca está involucrado ahí con unos boletos que me dijo oye estoy lleno de boletos aquí que es lo que también una rifa de Adoboma también va a haber una rifa señores de la gente de M&A Buspar señores van a estar rifando dos yoyos estándar que le sirven a International Flyliner Universal y ellos y apoyando a uno está todo bien son buenos si ellos y gracias por su aporte también esa gente de M&A Buspar señores les son un refuerzo que vienen dándole un apoyo masivo a los que son estos juntes estos coros y está dispuesto a apoyarnos a todos estuvimos el fin de semana pasado estuvieron por allá por si va o juntes señores Luigi se la votó ese junte de Luigi brillo señores wow increíble yo no pude yo estaba encaramado para allá arriba para el frío hicimos la presencia y Luigi se la votó ahí vi mucha gente que tenía mucho tiempo que no lo veía metido en el evento y lo vi ahí mi hermano wow eso fue mira algo increíble así mismo esto va a pasar en el de Boca Chica Trugada ahora en esta tercera edición viene fuerte 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 entonces señores nos vamos a ir a la primera pausa para volver con más contenido y seguir aquí con nuestro hermano mío que aliarme repuestos el morenito que camina cambio de aceite repuestos nuevos y usados venta de batería y servicio de mecánica en general estamos ubicados en la avenida los restauradores sabana perdida número 56 con los teléfonos 809-590-9579 el morenito que camina el único repuesto que no cierra en sabana perdida Pilar Special Give arreglos de globos y flores globos con helio decoración de cumpleaños desayunos y artículos personalizados envolturas de regalos accesorios y más estamos ubicados en la calle respaldo 13 plaza cuchicuchi local 4A con el teléfono 849-873 32 08 síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram y 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 Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 En Los Ríos frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde Sincronizamiento El playlist musical más actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva Bien señores, cuando el reloj marca exactamente es 8.13 minutos Estamos aquí señores, Santo Domingo Truck Radio La tradición de todos los días Un poquito de ausencia aquí de nuestro hermano Henry No hace falta Lamentablemente no ha podido llegar por motivos laborales Pero si viene en camino nuestro hermano Inoa Contreras Como les dijimos señores Ha tenido unos compromisos fuertemente de labores Pero ya gracias a Dios está culminando Señores recordándoles que llegamos gracias a MIA Bus y Trupa Cuando usted quiera buscar su pieza de sus camiones Mercedes Benz, Scania, Volvo, Flyline En carrocería de autobuses Buscar Marco Polo y Hondas Señores deben de acercarse a MIA Bus Park señores Ahí lo vamos a estar esperando En la calle María Montez Casi esquina Américo Lugo Ahí en Villajuana Con los teléfonos 809-435-9658 809-979-750 Señores MIA Bus Park Y MIA Bus Park viene duro señores 200 boleticos señores Para que se lleven dos yoyos Estándar a 100 pesitos Ahí en el evento de Boca Chica Si ellos están buenos con un compañero mío Que puede estar uno Oiga MIA lleva una carpa para allá Ellos llevan su carpa Van a montar su carpa Van a montar su stand Ahí van a estar Deben de acercarse allá Buscar su boleto señores Para que Aunque no tenga yo Y usted anda con ellos Que eso es Imprescindible Y también señores Si usted se dañó en la carretera Y tiene cualquier problemita Ve que su carro Camión Greda Greda no porque es muy grande Rodillo Retropala Lo que sea señores Tenemos servicio De transporte de grúa Acevedo Acevedo grúa señores Ahí está nuestro hermano Álvaro Acevedo Siempre activo Muchachos de los buenos Cualquier cosa Vamos a tener que llamarlo Hablando de rescato El otro día estaba yo Por su barrio Y tenía hambre Y me frenaban con un carro Álvaro Acevedo Siempre Llegó la grúa Aunque la misma gruita Fue allá Oye Hasta para llevar comida Recaten la grúa señores Para que usted vea Lo que hace ver Llamen Y usted verá Que no se arrepentir Puede tener su equipo pequeño A Álvaro no le para nada Señores Lo pueden llamar 849-860-8097 Señores Siempre activo Álvaro Acevedo Servicio de grúa Acevedo 24-7 Miócal Dicen aquí Oye Esme suave Ustedes Ahí está Allí La guerrera La guerrera va para allá Es una de las chicas Que andan en camión Aquí Un saludo a las intrusas Del volante Que veo que se activan Y felicitaciones señores La negra de Constanza Cumpleaños La negra de Constanza Bien, bien, bien dura Dime vaquero Y vaquero Y vaquero Hablo ahí Vaquero es mío Mi hermano Nativo Mi Oscar Dígame Está tirando unos Viajecitos para Constanza Cuéntame tu experiencia Para allá Que ha tenido una experiencia Criminal Que eso está congelado Para allá arriba Ahora mismo Bien, pero yo me meto En los ríos de noche Tengo mis videos Ya yo soy Constanceño Ande que a Boca Chica ¿No te acuerdas? No Yo tengo una casa Allá imaginaria Allá arriba Señores Haganle su pregunta A los droñanos Mioca Pueden hacerle su pregunta Aquí, señores Claro, llévenme suave Que yo A través de La gente que quieren Arreglar su camioncito O ponerle su luz Y con tomacito Electrónica Tienen que frenar allá A Boca Chica No lleven luz de China Que él no te la monta Te devuelve Que la vaya a comprar Que la luz es buena Que él no Que él trabaja Con garantía Tomacito siempre está activo Un apoyador Número uno Ese es Es el jefe Él no quiso venir Porque ese le tiene miedo A la cámara Yo le tengo miedo Pero todo aquí Tomá Está full de trabajo Está full También veo Que van a recibir El apoyo Fuertemente Como dijeron De Barbie King Señores Es la gente De GWG Transporte Señores Valdequín Siempre activo En apoyo Full Con los muchachos Y siempre saca Dos, tres, dos unidades La prepara bien Y lo manda Para su evento Porque siempre Está en apoyo Él tiene uno Pero tiene un tapajo Que lo va a debutar Y la gente también De Equipor La gente de Israel No lo quiera poner a trabajar También eso también Señores Vienen camiones Ahora del Chibaud Y que van a bajar Unos camiones Durísimos Un saludo a mi hermano Del Arno A Bonitillo La gente de Caminero Jove Cierto Están activos Ahí La gente Será mi conyo Neuri Que tiene su rígido Ahí El internacional Va bonito Del La gente Del team De Boca Chica La gente De Faetro Y Logi Van para allá Con Con un Con un pinaclito Que Todo el mundo Dijo No Eso no sale más De que van a debutarlo Ahí Ese Ahí está Ahí está El pinacle De Maguay Ahí va Ahí va Nuestro hermano Chanel Mena Cuello Chanel Mena Así le dice Nuestro hermano Antenevila Y Gauri Mena Y el patrón Javier Que anda ahí Esos son tres La casa por la ventana La chica Súper poderosa Son esos tres Dice aquí Jacob Hernández Mi hijo Alguna pregunta La estamos esperando Aquí la pregunta Jacob Jacob Pero cuando Dime No te la voy a responder Si me olvido de ti ¿De qué sabes? Mucha gente Dicen que Que esos Juntes Que se vienen Haciendo Que ya Le han perdido Como un poco El cariño Y lo que Lo están tomando Como un negocio Y cosas así Yo creo que no Si ustedes Le han sacado Bueno Es un espacio Abierto Negocio Yo creo que no Porque Hay mucha gente Yo he hecho Eventos Y Uno sale Arrollado Fuego Muy bonito Es algo cruzado Pero que Eso es algo Que ya uno hace Porque le gusta Lo que nos hace Malabares Para poder hacer El evento Algo placer A nuestro público Y Llevar la tradición Primero Usted se acuerda Que fue Por nuestro hermano Guiche Que Dios lo tenga en gloria Si le van a hacer Algo a los muchachos Ahora Tienen que hacer Una muchachita Vamos a hacer Su desfile Por el frente De su casa Por la casa de Melkin La de Guiche Que vamos a tratar De cruzar Por la Duarte Por la del Difunto Copote También Y tocarle su bocil Enfrente de su casa Así Ya el desfile Es lo primordial El desfile Es por ellos Porque Si no se hace El desfile Y le pasan Por su casa Vamos a perder La tradición De nosotros En verdad Esa es la tradición De nosotros Ya como quien dice Dicen los madrugadores Que eso es mentira Que ahí no se cobra nada Y todo el mundo Va a disfrutar Uno no se va A disfrutar Eso si es verdad Estoy de acuerdo Ahí Esa es la noche buena De nosotros Los camioneros En el evento Que hizo Luigi Brillo Ahí en Santiago Le hicieron Un homenaje En ese evento Uno lo creía Hasta mucho dinero Si Si Yo saco Yo saco De los míos Para completar Que faltan Que la limpieza Que la limpieza Para apoyarla Y a donar Y donar Algo para el evento Mira Ahí yo te veo Que tú andas Con una cadena Que si César La ve Con la El carro Tiene los vidrios tintados Y yo estaba Rezando Que no se nubre No 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 Pero tienes No no yo veo Yo veo a Beauty Ahí La chivita de César Ay mi madre Oye Beauty Es un chivito Que tiene César Nuestro hermano De Truque En la Que Beauty Hay muchos Que han llevado La yuca Los plátanos Los vibres Y no le han puesto Casi Y veo aquí Que alguien Lo está homenajeando Con Beauty Beauty está bien Si Si señores Allá en el evento Del Luigi Que se dio El fin de semana pasado Eso me duele No haber ido Yo le hicieron Aquí Luigi Yo no fui Pero Luigi de lo suyo Luigi Luigi me informó Luigi me informó Más temprano Que Tiene una rifa buena Va a entregar Unos premios Viene para acá Va a entregar Unos premios De las rifas Del evento Que él hizo Viene con un apoyo Fuertemente Señores Luigi siempre Está tirando La casa Por la ventana Igual que Nuestro hermano El flaco R De los rompeconcecos Es el duro Le hicieron Un homenaje Muy bonito A los camioneros Caídos Señores Se le hizo Un minuto De silencio A todos Más con La reciente muerte Del señor Gerardo de la O Señores Que Dios Lo tenga En gloria Que siempre Siempre fue Un señor Que apoyó El gremio Camionero Que a nivel De justo Con sus unidades Hay que Del legado Gerardito Fue Mando Un par de Sus camiones Le hizo Un homenaje Muy bonito Le pusieron Un cartelón Bien 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 Lindo Siempre En apoyo El legado Continúa De parte De transporte Gerardito Y gracias Por su apoyo Señores Que papá Dios Tenga en gloria A su padre Que fue Un excelente Apoyador En estos Juntos Señores Albert Dígame De que ahí En el evento Tuyo De que había Un ator Famoso Me dijeron A mi El año Pasado Ay Aquí la noticia Corre No Si el dueño De los edificios De al lado No De que el hombre De los rápidos Y furiosos Estaba por ahí Brechando de arriba No Te digo Porque si el dueño De los edificios De al lado Se puede creer El calvo Ese Y cual sería Ese Dijeron Un famoso Viendo de arriba De un edificio Si el dueño De ese edificio Yo sé Más o menos Quién es Pero Quién es Tranquilo Tranquilo Me hizo bajo Policía Y calibra El carro Juan Gasoy Se llama Gasoy Si Ah no Se cambia De una versión De la por famosa Como Juan Gasoy No porque tu sabes Que está Gasoy Está Diesel Está Acerte No Pero el que vive El barrio Que ha sido En el lado Ahí Yo lo he visto Dos veces Pero ese día Yo no lo vi Son mitos Los madrugadores Señores Gente siempre Están a tubo Con nosotros Eso es para Cerrar el año Con Boca Chica Tú Y los rompe copes Eso es para El de los madrugadores Según él Él es lo más lindo De Boca Chica Del muelle ¿Cómo? Sí Él se cree Lo más bonito Pero él no sabe Que lo más bonito Soy yo Pero que ahí está Eso hay una ficha Ahí hay uno de los madrugadores Que es Héctor Sánchez Es una estrella No yo estoy hablando De David De Noraco Pero ahí de los madrugadores Está Héctor Sánchez Nuestro hermano Héctor Sánchez Héctor Sánchez está frío Él es de los buenos Siempre uno va Nuestro hermano Héctor Sánchez Apoyando Tuve la oportunidad De compartir con él Y Y muy bonito Señores Que hizo Lo vi compartiendo También con nuestra Querida amiga La Tormenta ¿Saben quién es La Tormenta? Rosanna Cruz Señores Oh ya Rosanna Cruz Es una joven Camionera Que viene metiendo manos Fuertemente En este gremio Señores Y compartiendo Y Y siempre apoyando Señores Rosanna Cruz La vi ahí también Compartiendo con El Tormenta Que tenían Unos cuantos meses O dos Que no compartían Pero Volvieron a compartir Señores ¿Qué novedad Ustedes están Para el evento Señores Suyos Háblenos un poquito De eso El evento Nosotra Unas rifitas Que hay por ahí Compartir con Un compañero Que uno Lo que tenemos Del área Ya para Despedirle Despedirle El año Para Y Hay huevos artificiales También También Nos fue en adelante Allí No leí La mente No leí La mente Ay invitamos Cuando yo lo vi Allí Dije Que lindo Se ve Veníamos con Los mismos Pero también Hay que hacerlo Ya Porque Estaba ya En los planes Señores Pero también También Como ustedes Andan en la carretera Si tienen Oiga Una recomendación Cualquier tipo De problema Que usted tenga Con su freno Si usted le ve Que le están fallando Si el compresor Le falló Que si los tanques Están jodidos Señores Mira Hay una solución Fácil Que es Croyfreno Señores Ahí está el ingeniero Reinaldo Esperándonos Señores Cualquier problema Que usted tenga Con su compresor De aire Señores Está Croyfreno Ahí Le arreglamos Su compresor Si no tiene solución Tenemos compresores nuevos Ahí Le chequeamos Su tanque Le hacemos Es un arreglo Completo Señores Y estamos ubicados Ahora En una Moderna nave Y Amplio local Señores Ahí En la Circunvalación Santo Domingo El lado Del sindicato Citrapú Están ahí Ubicados Ellos Antes Estaban en el Hospital Duarte Por motivo Del metro Se tuvieron que Mudar A la Circunvalación Santo Domingo El lado Del sindicato Citrapú Señores Ahí está El ingeniero Reinaldo Esperándolo A todos Me dijo Que va a hacer Una chelchita Ahí Que le va a hacer Un barbecue A todos Los colegas Que vayan Ahí Va a tirar La casa Por la Ventana Ya ustedes Saben Señor Yo quiero De sacarle No me dejen Afuera Yo me como Una vaca Como que Nara El ingeniero Reinaldo Va a estar Por ahí Full 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 Señores Nos vamos Nos vamos a ir A una pausa Y regresamos En breve Repuestos El morenito Que camina Cambio de aceite Repuestos Nuevos y usados Venta de batería Y servicio de mecánica En general Estamos ubicados En la avenida Los restauradores Sabana Perdida Número 56 Con los teléfonos 809-590-9579 El morenito Que camina El único repuesto Que no cierra En Sabana Perdida Pilar Especial Give Arreglos De globos Y flores Globos con helio Decoración De cumpleaños Desayunos Y artículos Personalizados Envolturas De regalos Accesorios Y más Estamos ubicados En la calle Respaldo 13 Plaza Cuchicuchi Local 4A Con el teléfono 849-873-337 08 Síguenos En nuestras redes sociales Facebook E Instagram ¡Suscríbete al canal! Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos Para todo tipo De vehículos Cambio de aceite Y mantenimiento Somos especialistas En piezas Para Kia Y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora Número 20 En Los Ríos Frente a Laboratorios Noruel Servicio A domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos Abiertos De lunes A sábado De 8 De la mañana A 7 De la noche Y domingos De 8 De la mañana A 1 De la tarde De la noche De la noche plana El playlist musical más actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña Bien señores, señores Estamos aquí activos Estamos aquí fuera de cámara En church aquí con nuestro hermano mío, Carial Los muchachos que están aquí en Instagram Aquí veo a nuestro hermano Edward Reyes Siempre activo Ese es de allá, de Monción La gente dura de Monción, Santiago Rodríguez Tienen un team allá durísimo también Santiago es un medio Tengo abuelos de por ahí, Santiago Rodríguez Ah bueno, son primos ya Edward, tú tienes un primo aquí Un familiar aquí Pero voy a decir lo mismo Pues yo nada más he cruzado por ahí Le estuve comentando muchachos sobre El sindicato de choferes de vehículos pesados Si Chotravepe, señores, que viene Viene duro y culvero, señores Viene luchando una dura labor para el bienestar del chofer Deben de irse a inscribir ahí, señores Tanto como en Jaina, en Boca Chica, San Pedro, La Romana, Higüey, Puerto Plata, Santiago En Catenjimaní, están y Pedernales, está Sicho Travepe, señores Ahí, aquí en Boca Chica, ahí está Bambalán Que José María Brito, cariñosamente Bambalán y Buré Están en Boca Chica Ahí en Jaina está Neuri Martí Está el Suave Pero todo el mundo lo conoce como el Suave Que deben de irse a inscribir allá Sicho Travepe viene luchando fuertemente Para mejorar la calidad de vida del chofer Viene con una cuanta cosita más por ahí Tienen que ayudarnos porque en verdad Ponemos el chofer y de todo Y que la pán para que uno diga que 18 y vaina Pero en la calle no la ponen en China Estamos viendo que hay muchos atropellos No la ponen en China Principalmente la DGC Hubo un joven que salió con una fuerte queja En una empresa de productos gaseosos de aquí Del país Que están siendo un poquito maltratados Entonces ya Sicho Travepe ya está preparando Los hierros para allá, pues el y ese caso para allá Y ese caso con la DGC lo están negociando No negociando, lo están hablando Se están juntando con la gente de la DGC El Intran, que todo el mundo Entró Hugo Vera, el Intran Y todo el mundo esperó Algo bueno de Hugo Vera Y fue algo más de lo mismo Se nos están dando ahí Fue algo más de lo mismo Pero tenemos fe todavía Que el hombre está trabajando La suerte que me tienen para allá arriba Para el frío Que ahí estuvo un DTH Señores Hablando de todo un poco ¿Qué ustedes opinan De estos camioneros que están subiendo ahora Que andan prendidos Prendidos? Que ahora mismo tenemos una mala fama prácticamente En verdad eso es Ahí por uno Por uno Pagamos todo Y tienen que bajar A veces uno hay que correr y vaina Pero Y que estos Son peligrosos Yo he visto Porque yo ando Yo ando en mi camión y vaina Pero yo he visto en la capital Que andan flow Agüero En camiones Haciendo unos cizarios Y digo Mierda Ellos Pasó un lamentable accidente Hace Creo que fue ayer O antes de ayer Que pasó ahí Pero eso fue una negligencia Prácticamente Del Ministerio de Obras Públicas Porque señores Yo siempre he criticado eso Ahí en Arroyo Vuelta Porque si abajo hay algo Pongan precaución allá arriba Antes de empezar a bajar Porque ellos lo ponen En la misma curva Donde ya uno viene bajando Que uno sale de la curva Y es como Abre una cajita de sorpresa Mira te trajo un carrito ahí Para que le de Es como abuso Si Quieren que ponese arriba Antes de empezar a bajar En la curva Allá arriba Ahí hubo Un desastre feo Ahí hubo De todo involucrado Pero si van a poner Una señalización Señores Pongan a distancia Porque Hay dos bajadas fuertes Ahí Y Los compañeros del volante Señores Sabemos Que están trabajando En toda la autopista El elevado Que deberían de esa gente Tener Algo coordinado Para Hay un grupo Que se llama El camionero 911 Siempre tan activo Ahí está El capitán Urtecho Que le pasa Deja mucha información Donde quiera Que hay un brincotico Ahí de una vez Sale ahí Porque tiene Muchos miembros En la carretera Camionero 911 Es un grupo Que viene haciendo Una labor Bien fuerte El grupo El grupo más grande Del grupo más grande Y el grupo Muy organizado En el país Ahí está Nuestro hermano Ruiz Ruiz Viene también Tiene una invitación Hacia acá Y pronto lo tendremos aquí Que nos va a estar dando Un par de Segmentos De lo que es 911 Aquí dice La gente de pelota Van para ahí el domingo Los peloteros Siempre tan activos Nuestro hermano El pelotero Como le dicen Y el Mojica también El clan Mojica Yo le doy cuerda Yo le doy cuerda A ellos Pero son míos Ahí está Pelota Está Mojica Y está Morenito Ahí Morenito Mojica es mi hermano Lo quiero pedirle El respeto De lo bueno Lo bueno 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 Nuestro hermano Mojica Oye La primera vez que yo Lo vi eso fue un trato Que como que Si nos hubiésemos visto Como que nos criamos En el mismo patio No Como es que De lo bueno Recordando Señores Que llegamos Gracias A M.A. Buspar M.A. Buspar Señores Tenemos ahí Pieza Para todo tipo De camiones Principalmente para Mercedes Benz Scania Marco Freiliner Para motores Detroit Cumming Caterpilla También para La carrocería De autobuses Señores Marco Polo Buscar Autobuses Hyundai Tenemos todos Tipos de piezas Señores Para esos equipos M.A. Buspar Señores Deben de visitarnos Ahí En la calle María Montez Casi con Américo Lugo Ahí detrás del Cementerio Señores Ahí pueden Llamar 809 435 9658 809 9797 750 Y M.A. Me dijo Que viene fuerte Ahora En Boca Chica Truc Viene con una rifa De unos yoyo También señores M.A. La gente está apoyando La gente de M.A. También También Señores No anda con luces Apagadas Si usted tiene luces Apagadas Anda con pocas luces Que ve que le faltan Que el bombillo El camión Llamen a Tomasito Electrónica Señores Tomasito Electrónica Tiene ahí Oye Todo para meterle A un camión A la cola Al termo Al fulgón A lo que usted quiera Tomasito Electrónica Está ahí Activo Está ahí En Boca Chica Es el que prepara Los camiones Del tín De Boca Chica Truc Es el que prepara Todos los camiones Duros De Boca Chica Ah Es el que está metiendo Más Sí No Está ahí Si lo quieren localizar Localícenlo en 809 749 98 815 Señores Que Tomasito Dijo que Si hay un camión Que se quedó Se le fue en toda la luz Y que nada más Tienen que llamarlo Que resuelve Ese hombre El hombre Y con garantía Sí señores Y recordarlo también Gracias a Croy Croy Freno Señores Cualquier tipo de freno Que usted tenga problema Llame a Croy Señores Que Croy No llamen Lleguen allá Y si hay que llamarlo Para que ellos vayan Y le den servicio También Y le den servicio Croy les repara Si compresores Si no sirven Su tonalidad Tienen compresores Nuevos Tanques de aire Creo que Tienen la solución De su freno Señores Deben llegar Estamos ahí En una moderna nave En la circunvalación Santo Domingo Justamente Del lado del sindicato Citrapu Señores Un amplio parqueo Que ahí pueden meter Camión completo Con cola Con tanque Con lo que sea Hasta con doling Pueden entrar Y próximamente Me dijo que vienen Con cargóa durísima La gente De Croy Para mantenerlo ahí Siempre activo La clientela Croy freno Señores Díganme Ustedes están Como achotados ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy nervioso Dicen la gente Primera vez Que la mangen Dicen la gente Los rompecruceros ¿Para qué hora Empiece el evento? Desde después De comida A las 2 de la tarde Nos vamos a reunir En la bomba De Caucedo En la entrada Para hacer Un pequeño desfile Que va a arrancar De 2 y media A 3 de la tarde Lo más tardar El tren Punto Rayando Saliendo De la bomba Que van a estar En la bomba Ahí A las 2 de la tarde Oye A las 2 de la tarde Señores Arrancan los camiones De la bomba Este sería el punto De encuentro Ahí en la bomba Para arrancar Para allá Para la playita Para el terreno Que tú lo haces En camino a la playa Antes de bajar A la playa Al ladito La playa Para que quiera Su pecaíto Allá Vayan y se vea como Sí Pero vayan En los bolsillos Como el año pasado Sí, señores Un saludo A nuestro hermano César De allá De Team Trucking Trucking Light De Salcedo Nuestro hermano César Y a Cris A Cris Fuerde Serio 56 Yo tienen aquí Gracias A estos panas Que ellos nos hicieron Este hermoso regalo De Gomicentro Merejo Nos mandó Esa gorrita Que siempre Están activos Señores Y a la gente Que están para allá abajo Para esa zona De San Francisco Moca Salcedo Tenare Villa Tapia Toda esa zona Ahí Gomicentro Merejo Le está dando Servicio Señores Con lo que ustedes quieran Están activos ahí Con goma nueva Goma de recate Goma como usted quiera Ellos están ahí Para resolver Ay no pueden ser No pueden seguir En las redes sociales Como BocaChicaTruz1 En Tiktok En Instagram En Youtube Ustedes pueden suscribir En Youtube también Que ahí hay Unos cuantos videos Del compañero Mio Oscar Ahí se pone Todos nuestros hermanos Enrimente El hombre de la 18 La grita en el afán Uy Uy Estamos esperando Uy Estamos aburridos Venga Nos estamos esperando Por 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 minuto Isabel Sánchez Rincón Activa Señores Para el Pondomengo Esa es la 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 Comandante Bendiciones Bendiciones Esperemos Carlos dijo Que usted nos va a hacer Un moro buenísimo Se gancho Así que yo Te sabe Se gancho Hasta 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 el flaco Señores Del máster De nosotros Que casi no sale Míralo allá Donde está Flaco La gente está Espera por allá Por Boca Chica El flaco Tiene que Tomás Se lo va a llevar Para allá El flaco Nos dijo aquí Señores Que ya casi Está tirando Cambios Ya lo sabe Vámonos 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 Para allá arriba Tirar cambios Para contarse Bien señores Aquí Les pedimos disculpas Arrancamos un poquito Tarde Por unos Compromisos Que tuvimos Pero los muchachos De Boca Chica Siempre cumplieron Están aquí Nuestro hermano Henry Mendes Hace parte La labor Lo llamó Es lo que yo siempre Digo El camionero Está haciendo El esfuerzo De tratar De llegar Nuestro hermano Junior Y no Contreras El compañero No se gobierna Tuvo un pequeño Compromiso Y no pudieron Llegar a tiempo Señores Pero gracias a Dios Estamos aquí Transmitiendo Estamos aquí Aquí se conectó Nuestro hermano Javier El final Como lo miralo Ahí está Javier Que siempre está activo Que Javier Tiene ese pinacle Ativo Javier viene ativo Con su pinacle Señores Para el evento Y con Yo dije Que ese camion Estaba listo Para el 18 Y para el 18 No Que el estaba Estaba en el extranjero Y tuvo que venir Para el mismo Llevar su camion Dijo Yo voy a debutar En Boca Chica Porque con mi gente Yo no puedo faltar Yo voy a debutar Ya Mauri Y Chanel Cojan un Uber Que ustedes No van a bajar En el pinacle Ya el patrón Está ahí Ya el patrón Viene él A tirar su camion Mala suerte Por ustedes Enseñar Ahí están Los alueces Que se unieron Ahora Saludos hermano Si Vienen Vienen Una gran gama Fuerte De camiones Señores Y también Recordando Señores Oye Hay un comedorcito Nuevo Que salió Que está ahí De nuestro compañero No El comedor Que está aquí La parada Del camionero Si Del compañero De nosotros La parada De camioneros Señores Y ahora Ellos vienen Con una rifa fuerte También A unirse La rifa Mieron que traen Una comida Y unos desayunos Para rifar Que cuando bajen Por ahí Tienen que Para hacer un saludo A toda esa gente Yo estuvieron allá En el evento De De Luis Y brillo En apoyo Siempre Yo siempre Están apoyando El gremio Así que Debemos de apoyarlo Vamos Para no siempre En la parada Del camionero Eso está ahí En En Villa Señores Ya Por no Están La Tienen que abrirme Crédito La mata De orégano Porque siempre Huele orégano Por ahí Tienen que abrirme Crédito Ahí En ese comedor La parada Del camionero Señores Ahí Muy buenas Atenciones Ahí usted Llegó Mi hermano Y tiene un cafecito De una vez Activo Cafecito caliente Y si le da sueño Si le da sueño Le buscan un chelón Y se recuentan Ahí Que tú dices Mira Prendeme el camión Que vaya cargando Y van Y se lo prenden Señores Ahí le dan Todas las atenciones Que mierda Me pasé de hora Muy tarde No Que ya te encontré El camión Prendido Ahí Tú le dices Mira Prendeme el camión A la una de la tarde Para que vaya cargando Y te echan todo Viste en la cara Para que te levanten Pero venga Hermano Eso ahí Te va a ir Para en la parada Del camionero Y va a tener Todas las atenciones Del mundo Ahí Siempre Van a los juntos Están apoyándolos juntos Y Bueno O sea Que dártelo Ya tú sabes Ellos tienen Ahí ellos dicen Que Que le van Que le van a pedir Que le van a pedir A Beauty A César Le han prestado Para los masajes Ay ya ya Bueno A ver Déjalo así Déjalo ahí Déjalo ahí Allá la parada Del camionero Señores Rey del camino Hermano Activo Todo el tiempo Gracias a Dios Ángel David Saludos Mucha gente Activo Señores Mandándole su saludo Y activo Los reyes del camino No siempre Zapatón Sabes que Mena tiene un mural De tickets Allá Y quieren sus tickets Ah Sus tickets Están allá abajo Ellos quieren sus tickets Allá De Estos son los tickets Más difíciles No Más difíciles que San Domingo Trú no hay uno ¿Quién? Ustedes de eso Uno hace sus tickets Hoy, hoy, hoy A las 8 de la mañana Lo entregan ¿Verdad? Y a las 8 y media No hay Eso es pan caliente A las 8 y media No hay Me dicen Guárdame uno ¿Cómo lo guardo? Si viene A los otros También me dicen Guárdame uno En el media Todos los clientes Que van allá Allá hay muchos tickets Todos los clientes Le han dado muchos tickets A él Y él ha dicho Todo el que esté interesado Poner stickers Que vaya allá Porque son stickers Oficiales No copias No falsificaciones Él tiene No Él va a estar allá No Yo le voy a mandar Mío con usted hoy Ah Oye Marco Te voy a mandar tu sticker Todo eso A él le da muchos tickets Allá lo ponen De exhibición Los camioneros Que van allá Mira que bonito Y cogen uno Pero él Siempre le dejan Su sticker Que hay muchos Hubo los otros días Creo que mandaron Hace unos tickets Unas copias Por ahí Como dijeron Y lo estaban vendiendo Beneficiándose El que le vende tickets En la calle El que le vende tickets En la calle No se lo compren Que eso no se vende Lo es decir Que de los camiones No están de venta Eso no está de venta Eso es gratis Porque tiene que ser Suertudo Que uno lo tenga En la mano Para cuando ustedes Lo pidan Dice Henry Que me dejen lo mismo Ahí yo estoy muy de acuerdo Con nuestro hermano Bonitillo De Team Camioneros Jóvenes Que Bonitillo Viene haciendo Nada de labor Y siempre para aconsejando Regando el ticket Bonitillo Bonitillo Ve que te falta Se quita el dedo Y te lo pasa Toma para que ande armado Y toma tu par de tickets Pero no apoya la piratería Y siempre está en contra de eso Que es Bonitillo El flaco Así es El flaco es Que siempre anda con Con mucho ticket Que es Como Nuestro hermano el flaco Él no dejó un viaje aquí De tickets muchachos Yo hice un video ahí Jesús Tú sabes la gente Que es Esos tickets Son pan caliente Eso se va de una vez Eso de tickets Es como hablamos ahorita Aquí no hay búsqueda Ni por eventos Ni con tickets Nada de eso Somos una familia Somos una familia camionera Señores Desde el primer grupo Que se armó Hasta el último Ay mi madre Nuestro hermano Bonitillo Bonitillo Al aire Saludos a mi hermano Bonitillo Que nos regaló Esta hermosa placa Que tiene aquí Siempre la tenemos De exhibición Bonitillo me va a matar Ya yo la he tumbado Tres veces Esta fuiste tú No oye El problema No lo que pasa Que el burrito De los usos Se los enfrenté A mi hermano Mi Oscar Para que Esté transmitiendo ahí No yo la pade En tener Demasiada cámara Es el camino Toma a Avila Arde Que llevo dos camiones Para el evento Claro hermano Pero se lo esperamos Por allá El camino Siempre está activo 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 Ya el año que viene Ya venimos con Con cosas nuevas Para el grupo Así lo muchachos De Team Fulgonero RD Señores Un saludo Ahí Morenito Que siempre Está activo También Son buenos Esa gente Que maneja El Team Fulgonero RD Ah pues también Que quiera comprar Sus camiones Ya en Boca Chica Tenemos Guardo David Trout Que también Es patrocinador Del grupo Del grupo De nosotros Sí Ya lo saben Señores Ya lo pueden buscar En Instagram O barlo David Trout Ahí tiene camiones Por tubo Oye Eso es Que usted quiera Te lo mandamos A comerse a él Gasolina De metanol De gas Con esa gente Son los duros En camiones Y en Boca Chica Eso sí Tiene que comprarlo Desde que lo publica En alta Eso es pan caliente También Deja que llegue Para llover Para llover Cuando usted vaya Para vendir Ay, 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 ay Hay un problema Hay un fallo Ahí Hay fallo Hay fallo Nosotros también Se están vendiendo Camiones ahí Es un paro Bueno, señores Ya Para despedir El programa Dice Ven a flow Ahí, señor De caminocito Vamos Y real salud Y real 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 A la gente Dura Mojica Ahí le está Mandando saludos A la gente Suya, señores La gente Tomasito El GW Mira que En su Nuestro hermano Luigi Brillo Juntes y Bajo Tienes Meñado Sticker Que yo tengo De los teams Son para regalarles Todo lo que pasan Por la tienda O sea, señores Que todo el que pase Por el Meñado Tiene Tiene Sticker Gráfico Tiene mucho Allá Tiene mucho Mucho Todo mural Tiene ahí Yo he visto poco En el puesto Con un mural De todos los grupos No, es el primero Esa que yo veo Tiene un mural Ahí Va para allá Va para allá Mañana me dijo Oye, me tiró A mí Mira, toma Que esto está mañana Bueno, yo estoy libre Vamos para Boca Chica En eso del mediodía Por ahí A ver Tejeme A mí me duele Porque yo Yo voy a ver Yo voy a ver si algo Me bloquea ahora Como siempre me hace Que no me coge el teléfono Que el teléfono mío Está mudo Que no coge Que no se escucha Que no Es difícil Un empresario Señor Un empresario Oye Un empresario Un empresario Señor Que cualquier problema Que usted tenga De publicidad Que vino la brisa Y le rompió el letrero Que dice Solo tiene que hablar Con nosotros Albert Sainz Señores Oye, es duro El pana Duro, duro, duro Haciendo su letrero Pueden buscar En Instagram Como albertisai4 Y mi número De teléfono El que quiera Comunicarse Es 829 632 3614 Todo el que quiera Un letrero Tiene que hablar conmigo Dice Hay natural aquí Que Chanel no va Que le toca viajar El domingo Ah, Chanel Gracias Bienvenido al club Los viajeros Los viajeros Los domingos Chanel Chanel no se queda Ah, también Adrián El letín Jaina Siempre está activo Por el favor Adrián Está aquí Por el tiempo Desde que empezó El programa Dice Jason Castro Estoy activo Saludos Jonathan Martínez También, señores RPM23 Y gracias a toda esa gente Que nos dan Su apoyo Su apoyo mutuo Luigi Brillo Luigi Brillo viene Me estuvo comentando Que viene Fuerte Ahora el domingo Luigi Brillo Junto a los Team Los Reales Señores Esas son la gente Los Reales Que vienen Encabezados Por Lisandro Cortés Nuestro hermano Víctor Salinas Un grupo de muchachos Bueno que siempre Están activos Vienen también Para acá Los Reales Primera vez En Boca Chica En apoyo Sí Ese grupo nuevo Y ya apoyando A nosotros Grupo nuevo Que están apoyando Eso se le agradece Los Reales Están duro 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 Un saludo A todos Nuestro hermano Luigi Que Luigi No ha bajado A un evento A Boca Chica Y Luigi Viene Para Boca Chica Señores Esa es nuestra cena Navideña Gracias Bueno señores Ya para despedir El programa ¿Qué recomendación Hermano Mio Empezando por usted Usted le tiene A estos jóvenes Que vienen Tú vienen Como le dije Uno es camionero Y uno anda en la calle Pero no No todos los cuartos Se cogen A veces uno quiere Que tira un viaje Atrás de otro Y dice Déjame hacerlo rápido Para tirar otro viaje Y fácilmente Ese viaje Tú ni tira ese Ni tira el otro Por sea cuestión De que daño De la máquina O accidentos Etcétera O algo suave En la calle Lo importante Es llevar el viaje Y volver a la casa Y acostarse Eso es lo importante No es cobrar dinero Es ir y venir Que siempre Nos están esperando Nuestros familiares Siempre hay alguien Que te esté esperando Si se te olvida Quien te esté esperando Agarra una fotito Y pégala en el tablero Para que vea Quien te espera Para que tenga una idea Ya Los familiares Que esperan Los hijos De uno Que siempre Están pendientes De los compañeros Y tener cuidado De la carretera Si tiene sueño Orillas a la derecha Y descansen Por ejemplo Yo tengo la foto Del niño mío Del perfil En el teléfono Cuando yo agarro El teléfono Yo veo la carita De él Digo Ese me espera No, ya Yo tengo Viene uno En camino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cinco minutos Nueve meses Y uno más En la familia Bueno Bendiciones hermano Esperemos Gracias, gracias Le voy a regalar Una vaca Para que no compre Mucha leche Ay, qué caras Eso Uno se le agrade Eso No para que la cocine Con la leche Que nada más Le ponen el pico Y si no se la debió No sirve Para que tengan Una idea Son potesitos Bueno, señores Gracias por el apoyo Y a todos los muchachos Que estuvieron conectados Disculpen un poquito La tardanza Ustedes saben Que somos camioneros Y a veces La calle Se pone Medio complicada Pero tenemos El compromiso Con ustedes Los viernes Señores Gracias a Dios Estamos toditos Aquí activos Y el domingo Señores Lo esperamos Por allá Todos los caminos Conducen A Boca Chica Señores Boca Chica En su tercera edición Gracias muchachones A Albert Y a Mioska Que estuvieron por aquí Pueden ir con su doling Que le tenemos un espacio Para que vayan con su doling Si quieren Y también Para que llevan a su niño Y lo que le gusta De su camión Ahí dijo Ariel Ahí dijo Ariel Ariel Nuestro hermano Increíble Dísimo hermano De La ruleta De guerra La ruleta Ay, se lo olvidó Ariel La gente es dura Y Cesarín Que siempre apoya De Transporte Yandel Cesarín De Transporte Yandel Siempre está activo En apoyo Un saludo hermano El santiagerro Que es el que yo lo veo Como que me levanta el ánimo Joel Con el Wow Ese duro también El mejor Exactamente La misma Igual que Henry Cuando entra el grupo Eso No Venida Y respeto No hay que Están de un camión Tú le vas a tirar El camión Al más chiquito Deja que el más chiquito Fluya Y después te fluye Bueno Bueno tu flaquito Bueno señores Le pedimos el programa Gracias por aquí El domingo Lo esperamos a todos En el magno evento De Boca Chica Truc Señores Parte 3 Lo esperamos por allá Gracias por la sintonía Y El próximo viernes Creo que vamos a estar ausentos Pero lo vamos a poner Todos los videos Porque ya vienen los días Los días festivos Que hay que estar con la familia Cójalo suave Cójalo tranquilo Controlen el acelerador Para que puedan celebrar Señores En esta navidad El 18 Nos vemos en Boca Chica Si Dios quiere lo permite Lo esperamos Gracias Gracias